Buenas tardes a todos los presentes que se encuentren viendo este video en el día de hoy. Vengo a exponerles sobre nuestro proyecto, el cual se basa en el tractor que utiliza puente H, regulador de voltaje y secuenciador de luces. El grupo está conformado por Elian Mesa Ramos y mi personal Daniel Pedroso. Lo primero que haré es darle una breve definición de qué es un tractor. Bueno, un tractor es un vehículo especial autropopulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas. Hay tractores destinados a diferentes tareas, como la agricultura, la construcción, el movimiento de tierras o el mantenimiento de espacios verdes profesionales. Se caracterizan principalmente por su buena capacidad de adherencia al terreno. El tractor que nosotros vamos a presentar es de uso agrícola, el cual podemos utilizar en huertos pequeños o terrenos de pequeña capacidad, ya que es un mini tractor. Los dejo con mi compañero Elian Mesa para que le explique la simulación del circuito. Elian, puede seguir. Bueno, basado en lo que dijo mi compañero, este circuito como lo ven acá, vamos a acercarlo, es un tractor. Bueno, principalmente estos dos motores que estoy señalando, que son los de la tracción, los que le dan el que empuje al tractor, serían de potencia. En este caso utilizamos de ser normal para la simulación. Y este que está aquí delante sería la dirección. Estos puentes H junto con los, con el secuenciador de luces estos que están aquí, irían en el control. El sería análogo para poder, para que la persona tenga, y estos serían los cables que llevarían de largo hacia el tractor, que sean más o menos largos. Todo esto para que la persona tenga la comodidad y la facilidad de trabajarlo sin necesidad de estar arrastrando, sino que por medio de un control que se va moviendo, trabajaría excelentemente. El tractor, cuando para, también en la guía, que se le entregaría a la persona, llevaría que la persona al momento de usarlo, como son puentes H, tiene que trabajar, coordinar esto de manera diagonalmente. Porque si llega a conectar dos enchufes iguales, o dos enchufes, tanto a la derecha como uno hacia arriba, que sean de la misma dirección, puede formar un corto. Entonces ya ahí sí sería otro problema. Pero bueno, ya eso sería más adelante. Bueno, aquí vamos a acercarnos. Este, esto que está aquí, está la parte del regulador de voltaje para la, para la cuestión de la velocidad del, del, del carro. ¿Cierto? Aquí esto está conectado hacia el puente H y las tracciones de a voltaje atrás. Estas luces trabajarían como indicadores hacia el, hacia el usuario mostrándole cuál es la dirección que está tomando el auto, o el tractor, perdón. Y, y estos son los puentes H. Este puente H, está aquí, maneja lo que es la parte de la dirección, maneja la dirección del auto. Y esto que está aquí, maneja el, maneja la, el sentido. Si va hacia delante o en reverso. Entonces, bueno, a continuación, un, la simulación de cómo se trabajaría. Vamos a correr la simulación. Tenemos que los motores están encendidos. Conectamos esto y esto. Y miren que es, encendió de forma, no muestra, el secuenciado es de que se encendió la luz de la, hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, que miren que el motor está girando hacia la izquierda. Entonces, apagamos. Encendemos. Y miren que se encendió, que está hacia el sentido de la derecha. Y miren que, miren que ahora que el automóvil va a tomar el sentido hacia la derecha. ¿Cierto? Entonces, ahora miramos el puente H de este. Miren, conectamos aquí y aquí. Miren que está en rojo para indicarle al usuario de que el auto está tomando una forma reversiva. ¿Cierto? Entonces, apagamos. Encendemos aquí. Y enseguidamente se enciende la luz verde para indicarle al usuario de que el auto va a caminar en dirección hacia adelante. Y todo esto sería lo que es la simulación, lo que sería la parte simulativa del circuito. O sea, este es el circuito en sí, simuladamente, para ver si funcionaría o no. Y así trabajaría este tractor. Obviamente, el regulador manejaría lo que es las velocidades, si va un poco más, si quieren que vaya un poquito más lento o más rápido, de acuerdo al usuario, porque no todos caminan o están al mismo ritmo. Y ya esto sería todo sobre el tractor, cómo trabaja su simulación. Y pues, darle muchas gracias a los presentes y espero que les haya sido de mucha utilidad. Gracias.